9.46, nos vamos de inmediato a escuchar lo que dice a esta hora el candidato presidencial de Prueba Dignidad, Gabriel Borges. Mi respeto a todos ellos, por cierto hemos estado trabajando en conjunto con los trabajadores y trabajadoras de la salud para el bono compensatorio, para el descanso compensatorio y para fortalecer la APS como principal red preventiva y la mejor inversión que puede hacer un Estado hoy día es en educación y en salud, que debemos garantizarlo como derecho y no como negocio. Y ahí, por cierto, tenemos una diferencia con lo que expresa tanto este gobierno como su candidato de continuidad, Sebastián Sichel, pero lo importante es que hoy día esto está funcionando, acá en San Miguel es una muestra de que se pueden hacer las cosas bien, así que mi respeto a todos los trabajadores y trabajadoras que están realizando esta importante labor. Preguntarle por lo que fue presentado ayer por el presidente Sebastián Piñera, esta reforma a las pensiones cuando aún todavía está el debate del cuarto retiro, ¿qué le parece la propuesta que presentó ayer el mandatario? Mira, hay que estudiarla en detalle, pero el presidente Piñera hace un anuncio de que la pensión básica solidaria va a aumentar hasta los 177 mil pesos. Creo importante recordar que la reforma aprobada en el 2019 ya se había acordado que durante 2020, durante 2021, perdón, se iba a llegar a los 167 mil pesos de la pensión básica solidaria. Sea 167, 177 sigue siendo insuficiente para vivir en Chile, y por lo tanto la propuesta que nosotros tenemos es aumentar la cobertura de la pensión básica solidaria a un 95% de la población y que llegue a un colchón de 250 mil pesos, para que sobre eso, con el pilar contributivo, podamos tener pensiones dignas para todos los chilenos y chilenas. Nuestro modelo es sin AFP, creemos que las AFP son un negociado que no está a la altura de las pensiones que merecen los chilenos y chilenas, y ahí tenemos una diferencia con el actual gobierno, más allá de que aumentar la pensión solidaria, creemos que va en la dirección correcta. ¿Candidato, pero a ustedes les hace sentido la fórmula que planteó el gobierno, que sea, por ejemplo, a través de exenciones, y qué exenciones ustedes pedirían particularmente que se vieran? Porque no se dieron detalles, al menos, de cuáles serían parte de este financiamiento para la ley corta. Nosotros hemos hablado de que parte de nuestra reforma tributaria también va a considerar terminar con ciertas exenciones al capital, por ejemplo, que nos parece que pueden aumentar la recaudación. Eso es positivo, tenemos que ver que los incentivos no sean contrarios, por ejemplo, al desarrollo verde de la economía. Me parece que ahí hay algo que discutir, yo esperaría más detalles de parte del presidente Sebastián Piñera. Nosotros, como te decía antes, hemos hablado de terminar con varias exenciones que hoy día existen, en particular al capital, y también terminar con las evasiones, que hoy día alcanzan a cerca de 7,5 puntos del PIB. Nosotros hemos hablado de recaudar cerca de 3,5 puntos del PIB, terminando con las evasiones que hoy día existen en nuestro sistema impositivo. Por ejemplo, no sé, con el combustible, otras más que han sido, o a la renta presunta, que suelen ser las más polémicas. Mira, lo de la renta presunta me parece que va en la dirección correcta, lo de los combustibles, la exención a los combustibles. Nosotros creemos que hay que generar los incentivos correctos para poder tener un modelo de desarrollo que sea verde. Y en ese sentido, nuestra apuesta es por mejorar el transporte público, por eso hemos presentado el plan transporte doble cero, que tenga cero costo y cero emisión de gases contaminantes. Terminar con, o bajarle el precio hoy día a los combustibles, creo que sería ir en contra de lo que han señalado todos los informes internacionales y nacionales respecto a la contaminación que hay en nuestro país. Candidato, en ese sentido, ¿esta reforma usted considera, esta ley corta, que va por carril separado en relación al cuarto retiro? Porque muchos plantean que es una ofensiva del gobierno, en el fondo, para neutralizar a los parlamentarios de Chile Vamos, que estarían en sintonía con el cuarto retiro. Yo me imagino que va por carril separado, cuando uno no puede dejar de escuchar a la mayoría de la población que nos señala que sigue teniendo tremendas necesidades. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y nuestro rol, es buscar compatibilizar tanto las ayudas sociales como las prevenciones que se han hecho desde el Banco Central, para que todos reciban el apoyo que necesitan. Y en ese sentido, nosotros hemos comprometido que vamos a votar a favor del cuarto retiro, vamos a presentar indicaciones para que este constituya renta y de esa manera no sea una medida regresiva. En relación a las indicaciones que dice que va a presentarse, habló de un pago en cuotas. Si nos puede detallar un poco más, ¿cómo sería esa propuesta? Es una de las posibilidades, lo importante es que no haya un shock de un momento a otro, de que ingrese una cantidad de circulantes que termine aumentando los precios mediante la inflación. La inflación en Chile siempre la pagan los que menos tienen, la pagan los más pobres, y por lo tanto es importante cuidar esos equilibrios en la economía, y por eso estamos viendo cuáles son las mejores alternativas para ello, tanto el que constituya renta o también puede ser, por ejemplo, para pagar deudas certificadas. Pero estamos viendo cuáles son las mejores alternativas y se van a presentar las indicaciones durante esta semana. Diputado, cambiando de tema, respecto a lo que ha dicho el presidente del Consejo Directivo, el CERVEL, ¿usted está conforme con la labor que ha cumplido Andrés Tagle? ¿Le da garantías al Consejo Directivo o tiene críticas, como han dicho, otras personas de su bloque? Yo respeto mucho la institucionalidad del CERVEL. Creo que el CERVEL en general en Chile ha cumplido una pega de la cual todos estamos orgullosos. Pero el actual presidente, puesto por la UDI y en esta lógica de coteo binominal, que tienen todavía algunos servicios públicos, no le corresponde emitir juicios de valor respecto a las actividades que realizan los partidos. El CERVEL tiene como responsabilidad buscar que, garantizando que se cumpla la ley, todos los chilenos puedan votar por las diferentes alternativas democráticas. Nosotros presentamos nuestras candidaturas parlamentarias en tiempo y forma y espero que eso se resuelva durante los próximos días para que se pueda votar con toda la gama de alternativas por los chilenos. ¿La posibilidad de una ley corta para solucionar esto, usted sigue derechamente en contra o hay que analizarlo ya? Creo que agotemos las instancias que están. Nosotros creemos que, insisto, inscribimos en tiempo y forma y por lo tanto espero que el CERVEL atienda al principio democrático de que tienen que estar todas las candidaturas sobre la mesa y no trate de eliminar a gente por secretaría. Diputado, si me pudiera detallar cuáles serían las principales diferencias de este cuarto retiro con los anteriores. ¿Cómo? Si me pudiera detallar cuáles serían las principales diferencias de este cuarto retiro en relación a los anteriores. Hablamos de eso recién, toda la conversación anterior fue sobre el cuarto retiro. Diputado, por el tema de la reforma de tensiones, ayer el diputado Diego Ibáñez, diputado de su partido de Convergencia Social, dijo que se necesita un nuevo modelo de reparto, un nuevo modelo que reparta de forma solidaria lo cotizado por años de trabajo de las y los chilenos. No, hay una cuña desafortunada, el Diego se corrigió hoy día mismo en Radio Duna, entiendo que tuvo una entrevista. Los principios de la reforma de pensiones que nosotros hemos postulado es, uno, se termina con las FP, dos, se respeta todo lo ahorrado por los trabajadores y por lo tanto no se toca un peso de los ahorros individuales de los trabajadores ahorrados hasta la fecha, tres, tenemos que incorporar elementos de solidaridad en el futuro para que todos puedan tener pensiones dignas. Así que ahí quiero entregar un mensaje de tranquilidad, no se va a tocar ni un peso de los actuales ahorros de los trabajadores y trabajadores chilenos. Bien, escuchábamos a Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad, refiriéndose a varios temas, en particular sobre el anuncio de una ley corta en materia de pensiones, que va a estar seguro como un tema importante en el día de hoy, con las reacciones del mundo político. Asegura que va en la línea correcta en el sentido de ampliar los montos de la pensión básica solidaria, amplia la cobertura también, que sube un 60, un 80%. Sin embargo, dice que los montos son insuficientes, porque ya, y este detalle es bien relevante, ya en diciembre del 2019 se había aprobado un cronograma para ir aumentando la pensión básica solidaria y acercándose a la línea de la pobreza, que es lo que anunció ayer el gobierno. Y ese punto aparece como uno de los más críticos. Boric asegura que es necesario subir esos montos y que hay una propuesta en su programa de gobierno también en esa línea. Y en materia previsional también, además de ratificar que sigue abierta la discusión sobre el cuarto retiro, y que estaría el apoyo también del bloque para ese proceso, aclara también que el proyecto de pensiones de su gobierno no contempla un sistema de reparto, como deslizó de alguna manera el diputado Diego Ibáñez, frente a Amplista también, en una conversación ayer. Sí, en lo político, espera, dice Gabriel Boric, que el CERVEL atienda al servicio democrático, porque cumplimos en tiempo y en forma. Esto recordemos por las candidaturas rechazadas durante los últimos días, cuando se dice que hay muchas candidaturas de RD, en este caso, o del Frente Amplio, que no fueron firmadas por el Partido Comunista. Hubo ahí una falla que decía Andrés Tagle este fin de semana, era responsabilidad en la forma de los partidos políticos. Así es que eso también está pendiente todavía en la medida que se están y se siguieron inscribiendo la candidatura en el plazo estipulado.